El médico Edwin Acuña, exgerente del Hospital Emiro Quintero Canizares, quien desde el mes de enero está incorporado al Instituto de Medicina Legal, llegó como perito de la Unidad Básica de Medicina Legal de Ocaña, asignado por la Regional de Bucaramanga. Para iniciar todas las labores periciales de médico forense en toda la parte de clínicas, en lo que tiene que ver con lesiones personales, violencia interpersonal, violencia de pareja, violencia intrafamiliar, todo lo que tiene que ver con determinación de estados de salud y demás procedimientos afines en la parte clínica. Y dando el apoyo en la parte de patología en lo que tiene que ver con realización de necrosias médico-legales por muertes violentas. El médico Acuña cumplió con el proceso de capacitación para llegar a Ocaña y empalmar con la patóloga Felisa Carvajalino, coordinadora de la Unidad Básica en Ocaña, con la intención de prestar un buen servicio. Con el convencimiento de que el Instituto de Medicina Legal es una buena institución, muy de la mano, del buen servicio a la comunidad. Y el objetivo es dar informes idóneos que ayuden a todos los procesos judiciales y penales que adelantan las autoridades competentes. Con la llegada del nuevo perito no será necesario acudir a médicos rurales del hospital a los que se acudió en los últimos meses, generando algunas demoras para entrega de cadáveres.